Sí, así es, ya estamos muy contentos porque ya está emplazado el busto del General Perón nuevamente en el sitio que se le había asignado ya hace varios años. Y sí, como vos bien lo dijiste, se encargó de la realización un escultor Crespense, un artista Crespense, que dentro de todas sus obras también se dedica a la escultura. Él lo diseñó, nos mostró, nos mandó bocetos, y bueno, estuvimos conformes con el proyectito que estaba realizando y bueno, aquí está, ahora ya emplazado después de varios, varios meses de trabajo y bueno, y de idas y vueltas, con que llegábamos, no llegábamos con los tiempos porque teníamos la primera intención fue inaugurarlo, reinaugurarlo el 17 de noviembre para el Día del Militante, pero bueno, las cosas no se dieron así, y bueno, ya encontraremos una fecha oportuna para ello. Bueno, mientras tanto también me habías hecho mención de que hay otra actividad prevista por los concejales, así que Solana va a hacer referencia a las mismas. Sí, con los concejales queremos agasajar de alguna manera por ahí a los fiscales que estuvieron participando de las elecciones pasadas, darle alguna comidita ahora que se puede juntarnos también, y bueno, como dijo Carmen, también buscaremos la fecha para reinaugurar el busto del general que tanta tristeza nos ponía a nuestras fechas el 17 de octubre o el 17 de noviembre, que queríamos venir a estar acá y no estaba, siempre nos ponía un poco triste, pero ahora ya está acá. Bueno, qué buen trabajo ha hecho Jorge. Exactamente. Él en un principio nos mencionó esto de que a él, si bien nuestra propuesta era un busto, él nos decía, yo no quiero que sea con cortes rígidos, el clásico busto que está mirando de frente, que se le busca una sola mirada fija, dice, quiero que tenga otra impronta. Y bueno, él nos mandaba bocetos, nos mandaba ya después cuando incluso comenzó su trabajo, sus primeros intentos del trabajo, y bueno, nosotros también hicimos nuestros aportes, nuestras observaciones de que, bueno, nos parecía con mayor o menor expresión en algunos aspectos, y bueno, o sea que fue también un trabajo colaborativo, porque iban y venían las imágenes, nos enviaba videítos, y ustedes saben que como todo artista, por ahí también le deja su impronta. Y bueno, nosotros estamos la verdad que muy conformes con el trabajo que realizó, y creo que quienes se acerquen al predio, por allí militantes o no, van a ver que es un hermoso trabajo, y nos satisface muchísimo que sea un hijo de Crespo que lo haya hecho. Claro que sí, una buena propuesta, bueno, y además esto pone de alguna manera de manifiesto que ustedes están en actividad, revisando y pendiente de cuestiones que tienen que ver con la cultura, de alguna manera también con actividades sociales, y por qué no reactivarnos, ¿cierto?, esas reuniones que, bueno, tanto hacen a la política. No, sí, 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 en un primer momento cuando se planteó lo del busto siempre pensamos, dijimos, bueno, pero que sea alguien de Crespo, esa era la idea, buscar a alguien, porque sabemos que acá tenemos muchos artistas que son muy buenos, bueno, Jorge justamente ahora no está viviendo acá en Crespo, pero bueno, tiene toda su familia acá y sabemos que cuando uno se va de Crespo no lo olvida, así que nos parecía estupendo que él lo pueda realizar, y también sí, buscando de a poco reactivar, la pandemia nos dejó como un poco la parte que nos gusta a nosotros los peronistas, el de juntarnos a comer un asado, nos dejó un poco de lado, pero bueno, si Dios quiere y seguimos por este camino, vamos a poder reactivar esa parte del encontrarnos. Carmen, ¿te gustaría agregar algo más? Simplemente eso, que la militancia esté atenta a los medios de comunicación a través de ustedes, vamos a estar llegando en la semana próxima como para, bueno, convocarlos a este encuentro que bien lo mencionaba Solana, y seguramente unos minutos antes vendremos por acá a dejar al descubierto, bueno, unas plaquitas recordatorias, por un lado el nombre del escultor, Jorge Sack, para que todos quienes pasen y se acerquen vean quién fue el autor de este trabajo, y también de quienes tuvieron la idea, ¿no es cierto?, de dejarlo nuevamente en su lugar. Y bueno, algo más que quisiera agregar es un pedido, un pedido a los vecinos, un pedido a la ciudadanía, de que esta vez se cuide, es un bien, un bien de, es un patrimonio de Crespo, ya que el parque lleva su nombre, un grupo de ciudadanos tuvo la idea, otros lo diseñaron, otros le ejecutaron esta hermosísima obra, hoy podemos disfrutar de los árboles ya muy frondosos, y bueno, y sabemos que aquí también se va a volver a emplazar un parque, como lo había, un parque infantil que se va a reactivar, y se quiere agregar más juegos, así que bueno, va a ser un lugar seguramente, como lo es ya en este momento, un lugar de encuentro, así que entre todos lo vamos a cuidar, y es un pedido que hacemos, porque si recordará por ahí la ciudadanía quienes son vecinos de este barrio, ya esto fue emplazado más de una vez, en más de una oportunidad, y lamentamos por ahí que algunas de las veces, por vandalismo, juego, picardía, no sabemos bien cuáles eran los motivos, pero se ha debido restaurar, luego ya era imposible restaurarlo, se volvió a colocar uno nuevo, volvió a sufrir el mismo fin, entonces bueno, ahora tomamos muchos recaudos, pero también apelamos a la buena voluntad de todos, venga a la plaza, al parque, a disfrutarlo, a disfrutarlo, a apreciar lo que se ha hecho, y mucho más recordando, por eso es la idea de colocar allí el nombre de Jorge Sack, recordar que un Crespense se ocupó y ocupó muchas horas de su tiempo durante varios meses, para primero pensarlo, diseñarlo y ejecutar esta obra.